Nueve, diez, profundo, ve muy profundo y lo primero que llega a tu mente, eso es, eso está bien, platicame Gabriel, eso que recuerdas es de día, de noche, es de noche, y ahí donde estás, está bien, un poco incierto, lo primero que llega a tu mente me platicas, sin organizar, sin pensarlo, sin cuestionar, simplemente como llega y viene platicando, y dime esa noche en donde estás. En una barra. Estoy en una barra. ¿Y hay música? No he oído ninguna música. Bien. Y dime cuántos años sientes que tienes ahí. Algunos cuarenta quizás. Cuarenta, cincuenta quizás. ¿Y estás charlando con alguien o estás solo? Estoy compartiendo con el cantinero. Estoy compartiendo con el cantinero. Y dime cómo te sientes ahí en la barra. ¿Qué emoción hay ahí? Me siento cómodo. Estoy cómodo. Intercambiando impresiones. Intercambiando impresiones. Socializando. Llénate de esa tranquilidad. Lo estás haciendo muy bien. Y dime, ¿qué tomas? Cerveza. Cerveza. ¿Hay más personas? Hay dos o tres más por ahí. Dos o tres más por ahí. Sí. 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 Y que está pasando que entristece? Permite que sale ese sentimiento No lo aprietes, permite que salga Y dime que te duele Que te hace sufrir No soy feliz No estoy conforme con mi vida Matrimonio mal Por eso estoy ahí Mi matrimonio va mal, por eso estoy ahí ¿Y tu esposa? ¿Llevas mala relación con ella? Sí Y dime Gabriel ¿Perdonas a esa mujer por no ser lo que tú querías que fuera? Ya lo he entendido, sí Y perdonado también Bien Ahora le has pedido perdón Por tus errores también y tus equivocaciones Lo hago ahora Bien Desde el fondo de tu corazón Y le perdón Bien Gracias. Gracias. ¿Ya le pidió perdón a Luisa? Sí. Bien. Ahora tráiganla a su mente. Ahí enfrente de ti, Gabriel. Ahí enfrente de ti. Observa y escanea. Ahora, verifica si hay algún lazo, alguna cadena que los ates. Revisa. Yo diría que no. Bien. Excelente. ¿Le quieres desear bendiciones? Sí. Bien. Desearle bendiciones para que se vaya en paz. Y ahora que ya has perdonado a Luisa. Y que le has pedido perdón también por los errores o las equivocaciones. ¿Me quieres entregar esa tristeza que ya no necesitas, ya no hace falta? Sí. Bien. Ya sabes cómo funciona, Gabriel. Depósítelo ahí en mi mano. Hazte consciente de lo que estamos haciendo. Pon ahí ese dolor. Por muy chiquito. Por muy chiquito que fuera, ponlo ahí. Ahí está. Ahora observa y siente. Me lo estoy llevando. Me lo estoy llevando. Vámonos con ese dolor fuerte. Ya no lo necesitas. Y ahora dime. ¿Qué vas a poner ahí en ese espacio que acaba de quedar vacío? Un futuro muy lindo. Un futuro muy lindo. ¿Qué te gustaría poner ahí? Un futuro muy lindo. No. De anuncia que te proteje. Una presencia que te protege. De otro momento. Permite que tu espíritu, viaje a través del tiempo y a través del espacio. Sin límite ni frontera. Ve muy profundo. ve otro momento que hubiera afectado tu vida a donde tu mente no consciente te lleve uno dos tres y dime que estás recordando amén amén Gracias. ¿Y qué está pasando? Cualquier detalle que esté ahí, cualquier recuerdo, cualquier cosa que veas o sientas, platícame, todo es importante. En algún momento cuando iba a llamar a mi abuela a comer, a señas, mi abuela era sordita. ¿Y le estás hablando a la abuelita para que coma? Sí, me dijeron que le llamara. ¿Y cuántos años tienes ahí? Tal vez seis. ¿Seis años? ¿Y la abuelita te entiende? Esa era la costumbre. Ajá. Y dime, Gabriel, ¿estás contento de tener a tu abuelita ahí? Sí. ¿Cómo se llama esa abuelita sordita? La decía un chana. Ajá. 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 A pesar de que la regañaban por eso. En ´înie. Ajá. 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 Sí, siempre acude. ¿Y ahí están con todos en la mesa? Sí. ¿Percibes el olor de la comida? No. ¿Y quién cocinó? Mamá. Y dime, ¿cómo se siente ahí el ambiente familiar? ¿Te gusta? Sí. Hay amor. Hay amor. Hay paz y control. Hay paz. ¿Te quieres llenar de ese amor? De esa paz. Que da la familia bonita, unida. Sí. Bien. Bien. Llénate ahí de esa paz y deseamos. Gracias. Ahora pregúntale a la abuelita Chana si está bien en donde está. Con señas, porque ella es sordita. Ella está bien. Ella está bien. Gabriel, ¿le quieres preguntar si está en la luz? Sí, está en la luz. Pregúntale si quiere pedir autorización a la luz para que retire de ti las enfermedades. Todo ese paquete de enfermedades que trae la diabetes. Gracias. 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 ¿Y cómo va la abuela? Creo que aún estás trabajando. ¿Cómo? Creo que aún estás trabajando. ¿Cómo? Creo que aún estás trabajando. Gracias. Parece que ya terminó. Bien. Excelente. Ahora daré las gracias a la abuela. Gracias. ¿Te quieres despedir de la abuela? ¿Te quieres despedir de la abuela o le quieres decir algo más? No. No. Esto no. Que no hayas. Entonces. Bien. Entonces despídete de la abuelita China. Y desearle bienestar y paz. Que la paz del universo la acompañen siempre abuela. Y ahora Gabriel ve otro momento. Ve otro momento que te hubiera afectado. De profundo. De profundo. De muy profundo. De muy profundo. Lo estás haciendo muy bien. De profundo, profundo. A donde está el aprendizaje y el conocimiento. A donde tu mente no consciente te llene. Ve muy profundo. Y trae a tu pantalla mental esa imagen. Una. Dos. Tres. 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 y dime que estás recordando 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 de todas esas todas esas sabidurías siento que fuimos a un depósito o a un lugar de toda esa sabiduría como si fuera una biblioteca quizás como una biblioteca y de alguna manera han puesto en mis manos más de un paquete ¿te dan un paquete? me han dado más de un paquete algunas cosas son intangibles pero yo sé que eso es lo que yo necesito son intangibles más de un ser acudió al celular y me llevó y me entregó algún contenido de lo que yo quería ¿y quién te entrega ese paquete Gabriel? tiene que ser un maestro aunque hay 102 personalidades 102 personalidades ahí 102 personalidades ahí y cuéntame ese paquete que dice ¿qué es? son lecciones sin duda no muy fáciles de ser escribida me hacen ver que los privilegios tienen obligaciones me hacen ver que los privilegios tienen obligaciones como contraparte pero también me ofrecen el apoyo para sobreponerme a esas obligaciones y también ofrecen el apoyo ¿y cómo se están comunicando contigo Gabriel? en pensamiento en pensamiento ¿quieres repetir lo que te están diciendo? se me ha venido la idea que tengo que trabajar mucho en meditación en cuestiones mentales ¿trabajar mucho en meditación y cuestiones mentales? porque este va a ser el mayor médico recibir todo lo que sé está preparado para mí bien no dejo de sentir una sensación como ganas de llorar pero más de emoción que cualquier otra cosa más de emoción también se llora de emoción de alegría ¿cierto? así bien permite que fluya me dice que que he sido un alma muy terca me dice que he sido un alma muy terca por eso no he podido recibir todo lo que lo que ha sido preparado para mí por eso no he podido percibir todo lo que ha sido preparado para mí pero nunca es tarde para aprender ¿cierto? la vida es una y el tiempo no existe ¿y eso qué quiere decir Gabriel? que no hay tiempo perdido todo está basado en una prensa pregúntele a tus maestros si lo estás haciendo bien con esos cambios que últimamente has tenido como los de alimentación por ejemplo la manera como me alimentaba antiguamente era uno de los obstáculos ¿era uno de los obstáculos? para comunicarnos además proveían rabias incontrolables ¿y además proveían qué? rabias incontrolables y excesos de coraje la prueba es que he entrado a un estado de calma mi vida ha cambiado mucho desde que dejé de comer ¿mi vida ha cambiado mucho? desde que dejé de comer carne muerta desde que dejé de comer carne muerta mi salud puede mejorar así también y es por lo que dentro de mis enfermedades he estado excelente pregúntele a tus maestros si necesitas hacer algo específico aparte del mensaje sobre la meditación necesito aprender muchas cosas por eso se manifestaba esa sed de mí de aprender ¿a cuál sed te refieres? a los maestros ellos tenían que aprender a mí a los maestros y estar dispuesto hasta el sacrificio si deseo ayudar a lo que me corresponde para el beneficio de este mundo y su humanidad se necesita toda la ayuda posible ¿se necesita toda la ayuda posible? este mundo está en crisis ¿a qué te refieres con sacrificio? a la lucha por la que yo tenga que pasar a sacrificar quizás algunas veces mi ego a sacrificar algunas veces mi ego bien a recompensar la recompensa será tan inmensa como mis esfuerzos la recompensa será tan inmensa como mis esfuerzos derramando en todo amor derramando en todo amor ¿quieres pedirle a tus maestros que revisen tu cuerpo para que sanen lo que se pueda o le van a sanar? mi cuerpo se va a regenerar en mucho aún en aquellos achaques de viejo aún en esos achaques de viejo cierto excelente estás feliz muy contento muy contento claro que sí llénate de esa felicidad de esa alegría de estar con tus maestros le quieres preguntar si tienen algún mensaje para iris para iris para leti para leti iris no iris leticia se sabe los desnombres o no más ella tiene que tener calma ella tiene que tener calma y entender tiene que no puede ella sola cambiar el mundo no puede ella sola cambiar el mundo que haga su parte que haga su parte y se cuide ella y se cuide ella no puede dar lo que no tiene no puede dar lo que no tiene tiene que fortalecerse ella antes de poder ayudar ella también recibirá lo que anhela pero tiene que tener calma ella también recibirá lo que anhela pero tiene que tener calma todo en paz sin armonía el amor de ella difícilmente lo contiene en su corazón solo tiene que encauzarlo solo tiene que encauzarlo y tener mucho amor para sí misma si no tuviera suficiente amor no lo puede obsequiar a nadie no lo puede obsequiar a nadie ella es bendecida por su buena disposición y siempre tiene algunos guardianes a su lado y siempre tiene algunos guardianes a su lado nunca está sola ni de día ni de noche paciencia 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 hay algo más que les quieras decir a tus maestros solo quiero mucho amor para repartir al mundo a todos aquellos que son compartidos solo quiero mucho amor para repartir entonces primero metemos mucho amor aquí para que lo puedas compartir bien conmigo 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 Se me contesta que yo he seguido en este mundo, porque tengo misiones y visiones que cumplir todavía. ¿Tengo misiones y visiones que cumplir todavía? Sí, misiones. Yo me he preguntado muchas veces, viendo algunas misiones con las que ya he terminado y otras que están a punto de terminar. Y me he preguntado si esto es el plan avión con los años. O sea, me he dicho que hay que trabajar todavía. ¿Eso significa que te falta un rato? Tanto que llegará un día en que lo desee más. ¿Te quieres envolver en el amor, en la salud? Sí. Bien. Envuélvete todo tu aire. Gracias. 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 ¿Hay algo más que me quieras platicar de ahí? Se me ha dicho y lo he sentido que Estos contactos yo los He podido tener Por mí mismo Pero necesito creer en mí Necesito creer en mí Necesito darme cuenta que soy capaz Querer es poder Querer es poder Me dicen que Que la doctora puede usar Mejor su intuición que el reloj Mejor su intuición que el reloj Todos estamos en vía de aprendizaje Mejor su intuición que el reloj Si quieres pedir a tus maestros que equilibren tus chakras que los balanceen, alineen tus energías. Me indican que yo he leído cómo hacerlo yo mismo. Bien. ¿Lo quieres hacer tú mismo? Ellos lo van a hacer ahora. Bien, excelente. Bien. Bien. Ya está. Bien. ¿Consideras que estás listo para regresar? ¿Sí? ¿Les quieres pedir alguna recomendación a tus maestros? Aparte de las que ya te dieron. Me dicen que siempre estarán conmigo. Siempre que lo soliciten, ahí estarán. ¿Puedes repetir eso en voz alta que está muy bonita? Me dicen que siempre estarán conmigo. Me dicen que siempre acudirán cuando yo les llame. Maravilloso. ¿Te sientes feliz? Sí, mucho. Bien. ¿Ahora les quieres agradecer y despedirte? Está todo con eso. ¿Ya está? Ya. Bien. Ahora, Gabriel, voy a contar del 1 al 5. Irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a casa y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás profunda, profundamente, integrando cada palabra, cada enseñanza, cada aprendizaje, interpretando ese paquete, ese conocimiento que te entregaron. Siempre para el bien, en equilibrio y en armonía, basándote en el amor. Conforme vayan avanzando los días, te sentirás cada vez mejor y cada vez mejor, rejuvenecido. Dispuesto al cambio siempre. Ahora empezaré a contar. Irás regresando muy contento, tranquilo, pero sobre todo feliz, muy feliz. Uno, estamos regresando. Dos, te sientes ligerito, ligerito. Toda esa pesadez se va, ya no la necesitamos, fuera. Toda esa pesadez desaparece. Ahora te sientes muy ligerito, ligerito. Como si fueras un pétalo de flor al viento. Muy ligero. Como una burbuja de jabón. Ligerito, radiante. Sentiéndote muy contento. Dos, seguimos regresando. Empiezas a hacer pequeños movimientos con tus pies y con tus manos. Tres, seguimos regresando. Y haces varias respiraciones profundas. Y abrirás tus ojos cuando estés listo. Tómate el tiempo que sea necesario. Tres, seguimos regresando. O que lo pone contento, ¿no? También. Uno llora de la felicidad también. Sí, se va. Mire, también estaba chillando acá. Es que lo que estaba diciendo de los que me cuidan, los guardianes. De los ángeles. De los ángeles. Los guardianes, de los míos. Claro, claro. Es cierto. Porque yo siempre lo he sentido. Claro. Me quiero decir, ¿no? Platícame cómo se siente. ¿Cuál es la experiencia? Pues, casi me regañaron. Me dijeron que soy muy flojo. Que eres muy flojo, ya ve. Que no he hecho lo que yo puedo hacer. En otras palabras, que yo estoy compositado para hacerlo yo mismo. Porque eso es. Eso es. Es muy natural. Pero que yo no creo en mí mismo que necesito practicarlo y también ser en mí mismo. Entonces, de ahí en adelante vamos a practicar eso. Es que yo siempre he sido muy distraído de las cosas del mundo. Antes, antes usted era distraído. Era así. Pero ya ese aprendizaje nos llevaba hoy a cambiar. Este es el primer día del resto de mi vida. ¡Ay, qué bonito! ¡Felicidades! ¿Qué tal, eh? ¡Felicidades! Para la nueva persona, ya. Eso. ¡Qué bonito! Ya siempre lo pueden hacer. Es el primer día de todos los que faltan, que es solo un montón. Los que Dios quiera. ¿Verdad que sí? Pues, ¿qué se va a hacer? ¡Claro! Si nos negamos es peor. Además, la vida es perfecta. Nosotros nos complicamos la vida. Nosotros mismos. ¡Ajá! La vida es muy vital. ¿Verdad que sí? Pero nosotros somos testadores. Nosotros somos como el burro siempre atendiendo por el cabrón. Somos graciosos. Somos graciosos. Y las distracciones del mundo nos confunden. Exactamente. Y a veces nos hacen tomadas decisiones de los hombres. Decisiones que no nos dejan avanzar. Eso. Juan Gabriel, ¿usted quiere que publiquemos su sesión? Que estuvo muy bonita. Lo deseo. Lo deseo porque es la oportunidad de que muchas almas se den cuenta de las posibilidades que hay. Y acercarse a la realidad de la vida. Ajá. Que no es más de que una. La fuente de donde venimos. Y a donde tenemos que regresar. ¿Qué fecha es hoy? Pues creo que es veintinueve, veintinueve. Aproximadamente, ¿qué será? Como las seis. ¿Como las seis? ¿Aquí van acá? ¿Como las seis? No sé, no traigo. A ver, vamos a ver qué tan bueno es calculado. No, pues, a ver. ¿Cómo bien para hacer? Aquí ya está. No, no. ¿Aquí no está el tiempo? No. Está mal esa compuesta. Tiene el tiempo de México. Está mal puesto. Sí, tiene el tiempo. Sí, tiene el tiempo. Sí, tiene el tiempo. Sí, tiene el tiempo. Pero, pero, a ver si lo... ¿Y tú no traes tu teléfono? A ver, aquí tengo uno, wey. Ah, vamos a ver qué tanto. ¿Usted a qué hora cree que sea? Yo creo que son las seis veintitrés. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Usted cree que son las seis veintitrés? Son las cinco veintiocho. Ah, ya. ¿Eh? ¿Qué tal? En otro país, a lo mejor. Las cinco veintiocho. Sí. Pues, a ver.